Música Acércate solo un instante Escúchame si lo quieres hacer No me ha gustado si quizás el toque Tal vez me puedas comprender ¿Qué está acá? Le doy una pregunta La nueva raza que está naciendo No hay tres más vamos unente Al regimiento de pecadores La gracia será nuestra ley Música Podrán pasar mil años Eran muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Pero si nos juntamos No nos van a detener No hay que agitar No hay que agitar No te resignes a la estera No tengas miedo Los buitres nunca Nos van a poder atrapar No creas que nos han controlado Cuando ellos duermen nosotros trabajamos Y si les pierdan estamos loques Sus perros no pueden llegar Podrán pasar mil años Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Y si les pierdan muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Flores Flores No nos van a detener 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 Pero si los mudamos, no nos van a detener Por la paz al mil años, verás muchos caer Pero si los mudamos, no nos van a detener Por la paz al mil años, verás muchos caer Pero si los mudamos, no nos van a detener Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Gracias